Es que ya sabe que yo soy su Gang Slinger Pero en la cama ella me mata Yo no vine con la intención de desvestirle Hice un delito y nos delata Es que ya sabe que yo soy su Gang Slinger Pero en la cama ella me mata Yo no vine con la intención de despedirle Hizo un delito y no delata Es que ya saben que yo soy su ganga singer Pero en la cama ella me mata Yo no vine con la intención de despedirle Hizo un delito y no delata Yo te tengo en mis manos Tú bien sabes mami que siempre hacemos lo que quiero Cuando quiero soy el mejor que a ti te penetró El que te enamoro te gusta Que te toque toda Que te manose y después te devore toda Y nos vamos a matar en la cama los dos Me lo vas a mamar pero no tan veloz Me gustas de más como ya sabrás Mami estoy bien loco por ti Por ti Por ti Por ti Es que ya saben que yo soy su ganga singer Pero en la cama ella me mata Yo no vine con la intención de despedirle Hizo un delito y no delata Es que ya saben que yo soy su ganga singer Pero en la cama ella me mata Yo no vine con la intención de despedirle Hizo un delito y no delata Es que ya saben que yo soy su ganga singer Pero en la cama ella me mata Yo no vine con la intención de despedirle Hizo un delito y no delata Mami recuerdo que el oído me decía Y eso fue exactamente aquella noche fría Aquella noche que me agarraron policía Bebé no quiero que tú llores por culpa mía Y recuerda que aunque me maten a ti Nadie pasará Porque estoy iluminado y hasta la muerte cuidará De ti sabes por qué ella es mi ladruna Porque el tiempo es oro y el tiempo me roba pa' que yo la coma Mi cómplice no me traiciona Hizo un delito y ya no le importa nada No me abandona Porque ella sabe que yo Yo soy su pistolero Tú eres solo mía Lo sabe el mundo entero Mi cómplice es mi guío Mi guío Mi guío Mi guío Yo mato, te quiero, me muero Si veo que te vas con dinero Te vas y eso no quiero Yo mato, te quiero, me muero Si veo que te vas con dinero Te vas y eso no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Es que ella sabe que yo soy su gang single Pero en la cama ella me mata Yo no vine con la intención de despedirle Hizo un delito y no elata Yeah Yeah Oh 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 Yeah ¡Gracias!